A continuación le solicito al Secretario Técnico, nombrar lista de asistencia. Presidente, voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal Francisco Javier Reyes Ruiz. Regidora Angélica Magalha Castellano Sánchez. Presente. Regidor Alejandro Nostro Hernández. Regidor Manuel Bájaro Martínez. Presente. Informa, regidor, presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Muy bien, muchas gracias. Toda vez que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto se declara por no legal y con validez todos los asuntos a tratar en lo mismo. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del código legal. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tercero, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Iglesia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día... Aquí estamos en la fecha porque no es del día 22 de febrero, este mismo año. Cuatro, lectura de correspondencia. Quinto, asuntos varios. Seis, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, por favor levantar su mano. Yo creo que es apodado por la mayoría de los integrantes de la sesión. Muy bien, continúen con el orden del día, secretario. Sí, política, regidor, presidente. Pasamos al punto número tres del orden del día. Para antes, doy cuenta del requidor cual rostro que se acaba de integrar a la comisión. Será que me dio. Como explica, regidor, presidente, abotado el punto anterior, empezamos al punto número tres del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la vigésima novena sesión novenaria de la Comisión de Iglesia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 12 de febrero del día. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les puede hecho llegar con anticipación, vía electrónica, por lo que para darle de formalidad y si no hay ninguna observación o inconveniente, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es así, por favor levantar su mano. No olvido que es aprobado la mayoría de los pasajeros. Continúen por favor con el orden del día. Pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es lectura de correspondencia. en este punto no hay para comercia recibida ni entregada muy bien, muchas gracias continúen por favor pasamos al punto número quinto de lo que me diría que es asuntos valios ¿alguien tiene algún asunto valio? bueno el principal asunto valio que estamos que de acuerdo a la norma oficial mexicana nosotros lleguemos a 1200 policías tenemos 830 tantos policías que como comisión de seguridad pública hagamos un esfuerzo para subir al pleno solicitar que haya 1200 policías y un mínimo de 200 patrullas circulando el plan 130 se me han dado el acuerdo se van circulando todos los días y unimos un pleno de 200 para que los polígonos de los centros se rebuscan y podamos tener mayor presencia policiaca en ese sentido es el que estoy solicitando pues porque si si nos hacen falta más patrullas son insuficientes para casi los 700 mil habitantes que somos en este mismo y en el otro sentido también va el hecho del aumento de los policías ya se había subido al pleno el año pasado donde estábamos sugiriendo el 10% de aumento de la discusión salarial este año es crucial porque se va Enrique Faro gobernador del estado que es que les está dando por ahí un bono y ninguno de los actuales políticos principales a la gobernatura ha hablado de la continuidad de este bono el que haya un bono este les mejora el salario sin embargo sus prestaciones igual se estén mermadas hasta que no logremos un aumento salarial el aumento salarial que yo estoy proponiendo para los elementos de seguridad públicas es el 10% para que podamos un esfuerzo municipal y poder cumplir yo sé que son muchísimos policías y es mucho en el sin embargo es algo que debemos de empezar a ver la diferencia de tener policías ya mejor para policías con sueldos de 5 o 5 mil 500 a la quincena es insuficiente entonces tenemos que ver por los policías tenemos que ver por sus familias y para ellos de salir su trabajo y lo repito no niego que hay policías malos pero no son todos y hay mucho policía bueno en la calle se la está rajando por este municipio por la seguridad de los habitantes y es a ellos y sus familias a los que nosotros tenemos que llegar es una propuesta que yo te invito que como comisión de seguridad pública la podemos elevar al pleno se vaya a la comisión de hacienda sea analizada y en su perspectiva de la comisión de hacienda pues puedan de alguna manera ver los recursos como les contamos y asignar los recursos que pudieran destinarse es cuanto es cuanto presidente muchas gracias regidor la jera lo tomaremos en cuenta y veremos como subimos el punto de acuerdo para tomar las comisiones y se somete al estudio para antes también como asunto valió de cuenta y la bienvenida a la regidora maestra Magali Angélica Magali Castellano Sánchez amiga de todas y todos ustedes y pues le damos la más despedida bienvenida a esta la comisión de seguridad y progresión ciudadana muchísimas gracias presidente muchísimas gracias a los integrantes de esta comisión durante el tiempo que estéis y a parte de ella créanme que voy a buscar una manera de aportar algo de colaborar y cuentan conmigo sobre todo cuentan conmigo las y los tomatecas muchas gracias ¿alguien más? Continúo con el orden del día secretario como bendita la presenta pasamos al punto no claro seis del orden del día que es la posibilidad de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión muy bien siendo las doce horas con treinta y nueve minutos del día veintidós de marzo del dos mil veinticuatro será por calosurada la trigésima reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión la cual en su momento se les hará llegar la convocatoria muchísimas gracias y pues sigan disfrutando del día del artesano gracias presidente así de la vocación de la primera oportunidad